Amigos, iceberg del fucking océano, lo cual a mi obviamente me da mucho cagazo la verdad Más que nada porque tengo bastante talasofobia, no te voy a mentir El mar creo que es lo que más miedo me da en todo el putísimo mundo Así que espero no cagarme mucho de miedo Principalmente lo que más me da cagazo es el hecho de estar flotando en el mar completamente cagado de miedo Y no sé, no tener salvación amigo, es como que estás flotando en la nada Hay un montón de metros, kilómetros de profundidad abajo de tus pies Y no podés saber lo que hay de abajo porque está todo oscuro O sea, tremendo cagazo Saludos con todos y sean bienvenidos a un nuevo video Eh, me gustó la voz, me recibió muy bien Che, este parece como el búho, ¿no? Como que tiene la voz ¿Será una... un loquendo o será él de verdad? Déjenme presentarles el misterioso iceberg del océano Es un loquendo, es un loquendo De hecho tiene casi la misma voz del búho, casi La versión gay del búho Pará, no insultes A Germán CGB Germán CGB, el señor que nos trae el iceberg del día de hoy El cual es un tema lleno de datos curiosos, interesantes, misteriosos y turbios que de seguro alucinarán cuando los conozcan Ya saben que si no es mucha molestia, me encantaría que me apoyasen con una suscripción para poder seguir creciendo ¿Por qué ser gay es un insulto? Pero si no es un insulto, o yo dije algo así, dije algo así, no dije eso Traerles más contenido Bueno, dicho esto pónganse cómodos y empecemos con el nivel más... Yo dije eso No, what the fuck, amigo, me traicionó la mente Dijiste no lo insultes Bueno, no, pero me quería referir a que no lo acusen de cosas al chabón porque yo no lo conozco Y falta que después yo suba este video a YouTube y... y el chabón se ofenda No le digan cosas porque no sabemos, amigo Tarde, funado, arreglarlo como quieras, pero para... Hasta 1995 se creía que las olas gigantescas eran un mito de marineros Pero después de descubrir que, en realidad las olas de 15 metros si existen, se han comenzado a creer los rumores Aunque no se sabe qué historia es verídica y cuál es ficción Lo cierto es que, el famoso faro de Fastnet en Irlanda reportó en 1985 una ola con una altura de 48 metros Que equivale a un edificio de 14 pisos ¡A la mierda, amigo! Mi edificio literalmente tiene 13 o 14 pisos, así O sea que esta ola es igual de alta que mi edificio entero, amigo, qué fumadón tremendo Demostrando así que las olas monstruos si existen en la realidad ¡Ah! Pará, pará, yo pensé que eran lo mismo que un tsunami No, son mucho más grandes que un tsunami Las medusas Como casi todo lo que hay debajo del océano, las medusas son peores de lo que te imaginas Sus cuerpos son casi todos de agua, no tienen cerebro, ojos ni corazón, ni siquiera son técnicamente peces ¿Y qué son? No tienen nada, son como una cosa viva sin ningún órgano ni nada Qué carajo, amigos, son rarísimas, ¿no? Nunca me había puesto a pensar Existido por más de 500 millones de años, simplemente matando al azar cosas que tocan sus venenosos tentáculos Y una de las especies más interesantes es la llamada medusa melena de león Se trata de la medusa más grande que se haya visto Su cuerpo llega a medir 2 metros y medio de diámetro y sus tentáculos alcanzan los 30 metros de largo 30 metros de tentáculos, qué ricarajos Llegando a pesar toda ella un cuarto de tonelada A pesar de que no es la medusa más peligrosa del mundo, en varias ocasiones se ha llegado a comprobar que su picadura puede llegar a ser mortal para los humanos Es habitante de Australia, pero al ser de agua fría podemos encontrarla igualmente en el Atlántico Norte Oxígeno del planeta El Amazonas, así como los bosques y los árboles de los parques, ayudan a limpiar y liberar el oxígeno Amigo, qué ganas de tirarme en ese pastito, ¿no? Se ve hermosamente suave Oxígeno que necesitamos para sobrevivir Sin embargo, las plantas terrestres no son las que mayor oxígeno liberan al planeta Ya que, sin duda el mar es el verdadero responsable de que... Mirá, boludo, decime si no te da miedo esto, dejame de joder Y justamente acá se ve como alguna superficie y acá lo mismo Pero daría más miedo si no estuvieran, o sea, si fuera toda una masa de agua Por Dios, boludo, o sea, no hay chance que no te dé miedo esto Imagínate estar flotando ahí vos, ahí, flotando, sin nada O sea, estás muerto, pero encima no te morís instantáneamente Es como la agonía de morir lento, ahogado O sea, te vas a cansar de flotar y simplemente te vas a hundir O sea, no, no, por favor, qué desesperación tan grande, amigo Vivamos, pues se cree que proporciona el 70% del oxígeno en el planeta El hundimiento del Titanic La noche del 14 al 15 de abril de 1912 El hasta entonces barco más grande del mundo El Titanic se hundió en aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg Y desde entonces se ha visto envuelto en varios misterios y curiosidades Como por ejemplo, la profecía de su hundimiento 14 años antes del viaje inaugural del Titanic Morgan Robertson había escrito una novela llamada El naufragio del Titán ¿Se acuerdan que yo esto se los mostré en stream? Que les mostré que está la Wikipedia con las comparaciones Del libro que cuenta la historia del Titán Y después lo que pasó con el Titanic de verdad ¿Se acuerdan que lo vimos? Es una fumada, amigo Porque todo lo que cuenta el libro pasó de la misma manera Y de hecho creo que los barcos se llamaban muy parecido Tenían parecida cantidad de tripulantes Salieron en la misma fecha O sea, hay un montón de similitudes muy locas Pero casi increíbles, boludo En 1898 En esa novela se narra la historia del barco más grande del mundo Y como éste, terminó hundiéndose luego de chocar con un iceberg ¿Te parece familiar? En la historia ficticia, el barco se llamaba Titán Casi similar al Titanic Pero ¿se trataba realmente de una profecía O crees que solo fue una coincidencia? Misterios como estos son los que hacen que la historia del Titanic Sea uno de los casos más misteriosos ocurridos en el océano Y cada vez que veo lo del Titanic Te juro que se me viene a la mente Los chabones que fueron en el submarino a querer verlo Y les explotó el submarino, amigo Y nada, terrible Live action Literal encima Literal Hicieron el libro live action, amigo Y después lo volvieron a hacer el remake con Brad Pitt De hecho No, Brad Pitt no Leo DiCaprio, la puta madre ¿Saben que hay una banda de películas del Titanic? O sea, la que se hizo conocida con Leo DiCaprio No es la primera De hecho, hay varias películas antes que cuentan la misma historia No conocemos la vida que hay en ellos No, esto da un miedo, por favor En tierra continuamente se van descubriendo nuevas especies En los océanos es completamente distinto Mira, ahí estoy yo Ya que se dice que el ser humano solo ha conocido una tercera parte de la vida que hay allí Por lo que varios científicos creen que puede haber una gran biodiversidad de animales ¿Qué es eso, amigo? El verdadero cabeza de pene Miles marinos que no podemos ni siquiera imaginarnos Ni el aspecto que deben tener ¿Qué carajo, bro? Algunos incluso creen que pueden existir animales prehistóricos Que eran considerados extintos Como el gran megalodón o el monstruo del lago Ness Nah, pará El monstruo del lago Ness me parece una estupidez Pero el megalodón, que es un tiburón gigante Ese sí que estaría increíble que exista, ¿no? O sea, un tiburón mega ultra enorme Que se coma otros tiburones Sería una fumada, amigo No sé si hay pruebas de que alguna vez existió Tipo, estudio científico o cosas así Que prueban que existió el megalodón Y que se extinguió A ver, quiero averiguar Ah, hay huesos y todo Ah, no, es un modelo de las mandíbulas Es una especie extinta de tiburón Que vivió entre 19, bueno, casi 20 millones Y 3 millones de años atrás Durante el periodo cenozoico Es considerado como uno de los mayores Y más poderosos depredadores de la historia de los vertebrados La mayoría de estimaciones de su tamaño Se extrapolan desde los dientes Con estimaciones de una longitud máxima de hasta 18 metros Y una longitud de hasta 10 Fa, amigo, 20 metros de tiburón Los restos fósiles indican que el tiburón gigante Tuvo una distribución cosmopolita Con áreas de cría en las zonas costeras cálidas O sea, ¿pero hay huesos de megalodón? Sí que los hay, boludo ¿Pero esto es una mandíbula real? ¿O una recreación de una mandíbula? ¿De cómo hubiera sido? Eso es lo que no entiendo, ¿me entiendes? Este es un diente real, 100%, se ve Diente de un megalodonte 18, casi 20 centímetros de diente, boludo O sea, así de diente ¡Un diente! Y aquí hay un diente más chiquito Comparado a los dientes de un tiburón blanco No, amigo, claro Era una bestia masivamente grande y enorme ¿De qué tamaño habrá tenido el pene? Habitando en los puntos más remotos y profundos del océano ¿Y cómo habrán encontrado los dientes del bicho? Según los diálogos de Platón La Atlántida era una tierra al oeste de las columnas de Ertmé ¿Por qué se importa eso? Curiosidad científica nada más En el océano Atlántico En algún lugar hacia el exterior del estrecho de Gibraltar Se dice que tuvo un gran poderío económico, social y militar Y llegó a dominar Europa Occidental y el norte de África Hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla Uy, amigo, o sea, supuestamente es una leyenda de una ciudad que se hundió al fondo del mar ¿Será? ¿Saben qué me intriga a mí también? El Triángulo de las Bermudas, amigo Increíble, ¿eh? Las ballenas solo duran 15 o 20 segundos teniendo sexo En ese momento, una catástrofe sin precedentes hundió la ciudad Y todos los ejércitos de los que disponía La Atlántida fue borrada por completo del mapa y de la historia Y desde la Edad Media, el mito fue considerado una alegoría Pero a partir del siglo XIX, gracias al romanticismo Comenzaron a surgir hipótesis de que la Atlántida, de hecho, pudo llegar a existir en algún momento Uy, amigo, estaría increíble que algún buzo encuentre restos de la Atlántida Amigo, una ciudad sumergida en el fondo del mar Pfff, tremendo Me encanta el lore alrededor de esto, bludo La verdad que me llama una banda la atención Vamos ahora con el nivel 2 Let's go, baby ¿Me encontramos algo en serio? El Triángulo de las Bermudas ¡Bien! Se trata de una forma triangular en el Océano Atlántico Entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico El Triángulo de las Bermudas es una de las leyendas marinas más conocidas y misteriosas Es bastante conocido debido a muchos sucesos extraños que se han reportado a lo largo de los años Como desapariciones de barcos y aviones Incluidos varios botes tripulados que desaparecieron sin que nadie emitiera una señal de socorro ¿Y qué habrá pasado, amigo, con esos botes? O sea, ¿qué onda, boludo? ¿Qué carajo? Porque nadie emitió una señal, no hay explicación, no se encontraron restos ni nada ¿Qué pasó, boludo? Imagínate un videojuego sobre el Atlantis Sería picardo Bueno, hay uno medio parecido que se llama BioShock Más o menos va por ahí el lore del BioShock, ¿eh? La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares Que llevaba a 27 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre de 1945 Sin dejar rastro ¿Por qué me atacan, loco? En la última comunicación que se tuvo con ellos Uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar Después, nada La contaminación por plástico A ver Mira, por suerte, entre muchas comillas suerte Últimamente están haciendo bastantes empaques biodegradables y cosas así, ¿no? Creo que es como hora de que la tecnología sirva para algo en ese sentido Y en vez de desarrollar botellas de plástico Que sean iguales al plástico pero que ese material sea biodegradable, ¿no? Sería muy útil eso, boludo Lo retornable le gana a todos, se reutilizan Sí, pero ahí implica acción del ser humano Ahí implica que el humano retorne esa botella para que se pueda reutilizar Y muchos no lo van a hacer y la van a tirar, ¿me entendés? Mirá vos, boludo ¿Cuántos mamíferos? 100.000 mamíferos marinos, boludo Y un millón de aves por plástico Es que literalmente el planeta es un tacho de basura enorme, ¿no? Decientas especies de animales marinos de todo tipo Han comido o se han visto atrapados en materiales plásticos Y que de continuar esta situación No, miren la tortuguita, amigo Che, ¿por qué no sacan una película de Nemo que hable de esto, loco? Dale, hermano Hicieron la... Buscando Dory, que es literalmente Buscando Nemo con Dory Hagan una con contaminación, hermano Bueno, aparecen cosas de contaminación en Nemo, ¿o no? Tendrán que hacer una para... Para concientizar a la humanidad, viejo Todas las especies marinas incluirán plásticos en sus dietas Y además, después cuando nosotros nos comemos a esos animales marinos También tienen partículas de plástico No arruinen una saga tan hermosa Es verdad, es verdad Hagan una nueva película con otro nombre Por ejemplo... Plastic Fish Y que hable de eso Porque Nemo es verdad que no hay que tocarla, amigo No arruinen Nemo, que es increíble Casi la arruinan con Buscando a Dory Pero a mí me gustó Buscando a descontaminación No, mira, boludo No puede llegar a afectar directamente a la vida terrestre Ni a la vida marina Ya que las condiciones de vida son tan difíciles Que casi no existe vida alrededor de estos sitios Ah, mira vos ¿Por qué serán más difíciles las condiciones de vida ahí? ¿Porque estará más caliente el agua? No creo, ¿no? ¿Cuál será el sentido de que alrededor de un volcán submarino No se pueda vivir el calor, no? ¿Les parece a ustedes? Porque estaba a punto de decir Imagínate ser un peste y ir nadando Y que de repente Una erupción de un volcán te tira a la mierda, amigo Te caga matando Cuando la lava erupciona hacia abajo del mar Y entra en contacto instantáneo con el agua ¿Se convierte instantáneamente en piedra? ¿O el calor es más grande y logra Como seguir hecho lava durante un tiempo? ¿Me explico lo que digo? El corazón de la oscuridad La parte más profunda del océano Esa donde la oscuridad es total y absoluta Y en la que la presión no permite la vida Es obsidiana, Nelly, no cuesta el Minecraft Lo que conocemos o imaginamos Se encuentra a 10.923 metros de profundidad Se le conoce como el abismo de Challenger Y se encuentra en la fosa de las Marianas Cerca de las Filipinas Una de las partes más oscuras en el océano Es la llamada zona de medianoche Si no me equivoco El James Cameron, el director de Titanic Descendió en la fosa de las Marianas No sé si hasta el fondo, fondo Pero creo que descendió muy profundo el chabón No quiero hablar el pedo Pero me parece que algo así hizo Y era la parte donde la luz del sol ya no puede llegar Y es tan oscura que no muchas especies Pueden vivir ahí De esta parte del océano sabemos muy poco Y tampoco sabemos a ciencia cierta Que criaturas la pueden habitar El animal más grande del océano La ballena azul es el animal de mayor tamaño Que ha existido en la tierra Y puede llegar a medir 30 metros de longitud Y pesar... ¡Eh, boludo! ¿Sabes que cuando a mí me dicen Puedes medir 30 metros? No dimensiono cuánto es 30 metros de animal Como que no me doy cuenta bien En cambio cuando me pone esta comparación Claro, amigo Es extra mega ultra grande Y recién que leímos que el megalodón Era de 20 metros Es un poco más corto que esto Pero claro, sigue siendo un animal Bestialmente grande, amigo 180 toneladas La lengua de una ballena azul Tiene el mismo peso Aproximadamente Que un elefante adulto ¡Qué asco que es esto, amigo! Recuerden que la ballena azul No se trata de un pez Sino que es un mamífero Mamífero Por lo que el pez más grande del mundo Se trataría del tiburón ballena Que puede llegar a medir 12 metros de longitud Y pesar más de 20 toneladas Tsunamis bajo el agua Las zonas más grandes Se encuentran bajo el fondo oceánico También conocidas como ondas internas Han sido encontradas a 3 millas Por debajo de la superficie Y pueden llegar a alcanzar alturas De hasta 250 metros Algo nunca visto en la superficie Su misión es mantener en movimiento La columna de agua Ayudando a intercambiar el calor Y las partículas Yo una vez vi una ballena Cuando estaba en un viaje en barco Son hermosas Y su canto es bello Yo no sé Creo que nunca tuve la chance De ver una ballena Estaría increíble poder ver una No te voy a mentir Que también me daría miedo ¿No? Se pueden ver ballenas En Argentina Se pueden ver Mensajes eliminados de Whatsapp Mensajes borrados Los likes de Twitter No, no La gente está ultra tóxica Amigo Avistaje de ballenas En Puerto Madryn Temporada 2024 Claro, se puede Pero es bastante poco común ¿No? El océano está lleno de cadáveres Se estima que en el océano Existen miles Por no decir millones De cadáveres humanos Y es que si nos ponemos en perspectiva A lo largo de la historia Han habido varias de miles de muertes Que se han dado en los océanos Ya sean por accidentes Suicidios Guerras Y personas que han desaparecido Misteriosamente en el fondo marino Y no solo eso Sino que también muchas culturas Enviaban sus cadáveres al mar Entonces no solo es por accidentes O guerras O hundimientos Sino muchas veces cultural Por lo que El océano podría ser considerado Como el cementerio humano Más grande del mundo Sí, 100% De hecho Para mí El punto Nemo También conocido como El polo de inaccesibilidad Del Pacífico Se trata de un punto del océano Que se encuentra más alejado De la tierra firme Encontrándose en la parte sur Del océano Pacífico Esto debido a que El pedazo de tierra firme Más cercano Se encuentra a nada más Que 2,688 kilómetros De distancia Qué locura O para que tengan una idea Las personas que más cerca Pasan por ese punto Son los astronautas A bordo de la Estación Espacial Internacional Que se encuentran O sea, la forma de estar Más cerca de ese punto Es desde el espacio No, qué recarajos, amigo Que desesperación Que me da burdo pensar eso Y por si fuera poco Las agencias espaciales de Rusia Europa y Japón Lo usan como un cementerio espacial Por lo que más de un centenar De objetos espaciales Desmantelados Ocupan ese vertedero En el que se encuentran Entre otros Fragmentos de satélites Y de la Estación Espacial Mira vos, amigo Sigamos bajando Ahora vamos a ver El nivel 3 Sí señor Se viene El Kraken Era un ritual vikingo Para mandar a sus habitantes Al cielo vikingo Llamado Valhalla Eso que decía yo De quemar las balsas, ¿no? Es verdad Pero por eso te digo Hay muchos motivos Por los que el océano Debe estar lleno de cadáveres Se trata de un monstruo De la mitología escandinava Que era caracterizado Como un calamar gigante Capaz de hundir Y devorar barcos A la verga Aunque a día de hoy No hay evidencia Acerca de su existencia Lo cierto es que Los antiguos navegantes Pudieron referirse Al calamar gigante Que habita En las profundidades De los océanos Pacífico y Atlántico ¿Sabes que para mí Es real El mito del Kraken? Lo que pasa es que No debe ser un bicho Mitológico Semidios Sino que debe ser Un calamar Exageradamente grande ¿No? O sea Después a lo mejor Es verdad que las leyendas Lo han agrandado mucho más Y el bicho ya Un tentáculo Es del tamaño De siete barcos Pero para mí Ha existido un bicho Así de increíblemente grande Y algunos en el pasado Lo habrán visto Y por eso existe el mito ¿No? Una cosa así Estos animales Vienen directamente De las profundidades Donde el ser humano Apenas ha podido observar El ejemplar más grande Hasta ahora conocido Corresponde con el cadáver No, pero re chiquito Amigo Me estás recagando Mi pensamiento Boludo De una hembra varada En las costas De Nueva Zelanda En 1887 Que según dicen Medía casi 18 metros Ah, pero es re chico Y como dato curioso Sus ojos son enormes Llegando a medir Un diámetro De hasta 25 centímetros Por lo que es considerado El animal con los ojos Más grandes del mundo ¿Wazawki? El megalodón Sí, contame, contame Se trataba de un tiburón gigante Que dominaba las profundidades Del océano Hace más de 3 millones de años Era una bestia Con hileras De colmillos triangulares De 17 centímetros Y poseía una longitud promedio Esto es lo más llamativo Boludo El tamaño de los dientes Que vimos hace un rato O sea, los de un tiburón blanco Ni se comparan, amigos Son un cuarto Un 20% De lo que es este diente 15 a 18 metros Recuerden que un gran tiburón blanco De la actualidad Mide 5 metros en promedio Por lo que el megalodón Le triplicaba en tamaño ¿Qué carajo? El megalodón se caracterizó Por ser uno de los depredadores Más letales de los mares Durante la era prehistórica Y la mayoría de científicos Aseguran que se encuentran extintos Pero algunas teorías Advierten que podrían estar viviendo Aún en las profundidades del océano Pero me suena medio fake o no Algún avistamiento o algo No pueden vivir siempre En las profundidades más profundas, amigos ¿No les parece? O sea, como que Si siguiera vivo Alguna vez Algún rastro Tendría que haber No sé si me explico Pero me parece imposible Que viva escondido En las profundidades Un bicho así de grande Y que nunca En toda la historia No haya habido Ni siquiera una pista De que sigue vivo Es como medio raro para mí Yo creo que debe estar extinto No te voy a mentir Que me encantaría Que esté vivo Simplemente por lo místico que es Como en la fosa de las Marianas No sé, no sé La anomalía del mar Báltico A ver Se trata de una formación O objeto similar Al de un champiñón achatado De unos 60 metros de diámetro Detectada en el fondo Del mar Báltico Fue descubierto en 2011 Por dos investigadores Usando un escaneo De barrido lateral A unos 91 metros De profundidad Tremendo Imagínate encontrar La extraña forma llevó a muchos A creer que era Una especie de nave espacial Que se había Amigo ¿Qué carajo? Mirá, estoy tapando yo la foto Mirá What the fuck, boludo Imagínate encontrarte Algo así Abajo del mar Tipo, estás buceando Con una linternita Y te encontrás algo así Para mí 100% Es una cosa alienígena Estrellado O de alguna extraña Formación natural Lo cual según mi opinión Es poco probable Debido a la forma Tan peculiar que tiene Es alienígena Incluso algunos especulan Que podría ser Algún tipo de tecnología De guerra secreta Sonidos inexplicables A ver Existen varios sonidos inexplicables Que se han registrado En los últimos años Provenientes del fondo marino Y dos de los más populares Se llaman The Bloop Que fue escuchado En el océano pacífico En el año de 1997 Y la julia Y la julia En 1999 Pero lo puedo escuchar Amigo Que mal rollo Acá abajo dice Acá abajo dice Que varios años después Los científicos Descubrieron Que este sonido Demanaba De un rompimiento De un iceberg Golpeando en el glaciar Del antártico O algo así Igual el sonido No parece De un iceberg Que se esté rompiendo Ni que esté golpeando Con nada ¿No? Parece literalmente Un bicho Haciendo 1999 1999 Dale ¿De verdad que se escucha algo Boludo? No Fumadón Para Y este Este es el bloop Pero un poco más realista Porque el otro Me parece que era Una guía tremenda Que hacía Es verdad Suena como un bloop No, claro El primero que vimos Era una guía tremenda La fobia al océano A ver La talasofobia Se trata de un miedo Extremo al mar Y se centra en las masas De agua Que parecen vastas Oscuras Profundas y peligrosas Esta fobia al fondo marino No tiene un origen Racional Y provoca Que quienes lo padecen Sufran pánico Al estar cerca del océano ¿Qué es eso? A mí no sé si me da tanto miedo Esto, tipo ese monstruo así A mí me da miedo La oscuridad que se ve Debajo del agua Porque es instantáneo O sea, vos bajás Esta capa de agua De acá arriba Y acá ya está oscuro, ¿ves? Y ya se empieza a oscurecer Oscurecer, oscurecer Dios Qué desesperación, amigo Este terror siempre se genera Incluso cuando no existe El más mínimo riesgo De sufrir algo Por estar cerca del mar Esto me da miedo De hecho Las personas con esta fobia Pueden entrar en pánico Bueno, deja de poner fotos Este pone fotos Lago submarino O lago de salmuera Se llama crotolamofobia Es un lago en el fondo del mar Con superficie Y bordes distinto Del relieve oceánico circundante Funciona así La salmuera Que es más densa Y por lo tanto más pesada Está en el fondo del mar Asemejándose así A un lago terrestre Pequeñas olas de salmuera Chocan contra su costa También formada por sal Y otros minerales Es precisamente este movimiento El que lleva los minerales Al borde Y allí se depositan Formando una especie De muro o borde Que rodea al lago Además Sustancias tóxicas Se pueden encontrar En algunos lagos De salmuera Como sulfuro de hidrógeno Y hasta metano Que matan peces Y criaturas marinas Que logran entrar En contacto con sus aguas ¿Qué es esto amigo? Qué horrible Esta característica letal Ha hecho que los propios Exploradores del océano Llamen a la formación Con los nombres Como pozo de la desesperación La ciudad sumergida De Yonaguni Eh así no se llama Un árbol Un árbol ¿Qué digo? Un álbum de Bad Bunny Es un misterioso E histórico complejo Que fue descubierto Por casualidad Por un monitor De natación Al sur de las costas De Japón Y ha dado lugar A varias teorías Sobre su origen Pero hasta ahora Es desconocida A ver Se cree que se hundió En el mar Hace 10 mil años Lo que significa Que es más antigua Que las pirámides De Egipto Perteneciendo a la época Prehistórica ¿Qué carajo? Algunos arqueólogos Opinan que durante La época prehistórica Los humanos Solo se refugiaban En cuevas Por lo que aún No podían construir Edificaciones Como esta Posee una forma Piramidal De 50 metros De largo Por 20 de ancho Incluso algunos Lo han llamado La Atlántida de Japón Y sin duda Es uno de los mayores Misterios del mar Re contra remil Piola esto Boludo Muy interesante Más en lo profundo Tenemos el nivel 4 Que me la mete profundo El barco fantasma KAS-2 ¿Y este? El KAS-2 Fue un barco Que zarpó En 2007 De Australia Tripulado por Tres marineros Días más tarde Fue encontrado A la deriva Con el motor Todavía funcionando Una computadora Portátil Encendida Y una mesa Puesta para cenar Pero lo realmente Extraño Era que no se encontró Ningún rastro De la tripulación Varios estudios forenses Han especulado Sobre lo que le sucedió A los hombres Pero nunca se pudo Probar nada Por lo que el caso Quedó en un completo Misterio Las desapariciones De 1968 En 1968 En 1968 Cuatro submarinos Diferentes Desaparecieron Inexplicablemente En el mismo año Estos fueron El estadounidense Scorpion Uno soviético Llamado K-129 Un submarino francés Llamado Minerve Y el israelí Takar Para mí lo que pasó Con todos estos Es lo mismo Que le pasó Al del Titanic Implosionaron Hacia adentro Por la presión Del agua Explotó a la mierda Y nadie los pudo encontrar Menos en esta época En donde había Menos tecnología Entonces nunca se supo Y desaparecieron Pero para mí Les pasó eso Amigo Los dos últimos Desaparecieron Con solamente Cuatro días De diferencia Todavía no se han hallado Ninguno de los cuatro Submarinos Ni siquiera el Minerve A pesar de que Desapareció A una hora De su puerto De origen No a una hora Del puerto Re cerca Que para mí Es lo que te digo Implosionó Entonces no se encuentran Los restos Porque no hay restos O sea Se reventaron En pequeños pedazos Que se degradaron Con los años Y ya está Fue solo una coincidencia Que cuatro máquinas gigantes Sufran desgracias El mismo año O fue algo más siniestro No re turbio amigo Serpiente gigante La mía La tripulación Del HMS Deadless Un buque de guerra De la Marina Real Británica Afirmó en 1826 Haber observado Durante 20 minutos A una serpiente De 30 metros de largo Con cabeza de dragón Nadando cerca De su barco Esta no fue La última vez Que se observó Esta criatura Ya que también Fue vista por segunda vez En 1848 Por el bergantín Estadounidense Dapne Cuya tripulación Incluso disparó A la criatura E intentó seguirla Sin éxito Luego de esos hechos Se pensó Que lo más probable Es que En realidad Se haya visto Una ballena Pero aún no hay Nada claro De que pudo haber sido Ok Lo que pasa La isla fantasma Se trata de una isla Llamada Bermeja Que se encontró En varios mapas Y cartas Desde el siglo XVI Hasta la actualidad Sin embargo Cuando los investigadores Fueron a explorar La zona En 2009 La isla Había desaparecido Misteriosamente No amigo Esta ocurrencia Se llama Islas fantasma Y ha sucedido Con muchas ubicaciones Diferentes De mapas Marcados A lo largo De los años No re piola Me encanta esto ¿Acaso las islas Nunca existieron? No para mi Si existieron Y lo que puede pasar Es que se hundieron O se erosionaron Por el agua También Cualquiera de las dos Porque si se hubieran Hundido Es decir Que el nivel del mar Se las comió O la superficie En donde se sostenían Se fue quebrantando Y se hundieron Creo que se podrían Encontrar restos De que había Una tierra Ahí La otra que se me ocurre Es que se erosionó Por el agua Y se perdieron Todos los restos Porque se erosionaron Se deshicieron En polvo Algún gobierno Las hizo estallar Para sacar algún beneficio O se hundieron Bajo el agua Es posible Que nunca lo sepamos El tiburón caníbal En 2003 Científicos Decidieron poner Un dispositivo De seguimiento A un tiburón blanco De 3 metros De longitud Para estudiar Los cambios De temperatura En el océano Extrañamente Unos meses después El dispositivo Que grababa La información Apareció en la costa Cuando los investigadores Vieron la información Se quedaron atónitos Al parecer Unos 4 meses Después de haberle Puesto el dispositivo El tiburón Había recorrido Unos 579 metros Lo que da a entender Que algo Lo atacó Y devoró Pero que podría Comerse Un gran tiburón blanco De 3 metros Según algunos científicos Pudo haber sido Devorado por otro Tiburón blanco Incluso más grande Un tiburón caníbal Un puente misterioso El puente de Rama O del puente de Adantali Como a veces es llamado Es una curiosa cadena De bancos de arena Y rocas Alineados de manera Curvilínea Que a poca profundidad Bajo el océano Índico Recorren 29 kilómetros Entre la India Y Sri Lanka Durante mucho tiempo Se sospechó Su existencia Y dado lo complicado Que resultaba Navegar por la zona Algunas veces Se tenía confirmación Indirecta De su existencia Pero a día de hoy Con la llegada De las fotografías Por satélite Se confirmó La sospecha En estas tomas Hay como un banco de arena Que conecta una isla Con otra Desde el espacio Se puede ver claramente Una especie de fino cordón De material sólido submarino Que une ambas orillas Y a lo largo de la historia Se ha encontrado envuelto En misterio y mitología Con respecto a su construcción Nah, nah Pero para mí es natural ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es ese Buda ahí? Es Akinator, boludo Es Akinator Las zonas muertas Son grandes extensiones de agua Que contienen muy poco O nada de oxígeno Se las llama muertas Porque son muy pocos Los organismos Que pueden sobrevivir allí La mayor parte De los animales Que terminan en estos parches Acaban sofocándose Y mueren Si bien zonas De poco oxígeno Ocurren naturalmente En el océano El problema Es la medida En que se han expandido Desde 1950 Los niveles bajos De oxígeno Hacen que los animales Crezcan menos Tengan problemas Reproductivos Y enfermedades Pero ¿A qué se debe La expansión De las zonas muertas? El cambio climático Producto de la actividad humana Es el principal responsable Sobre todo En aguas abiertas Como las aguas cálidas Tienen menos oxígeno A medida que las aguas Superficiales Se calientan El oxígeno Tiene más dificultad Para llegar A las profundidades Del océano Finalmente El nivel más profundo El nivel 5 Mar del diablo El mar del diablo Es una región Del pacífico Alrededor de la isla Miyaka Aproximadamente A 100 kilómetros Del sur de Tokio Es también conocido Como el triángulo Del dragón O el triángulo Del diablo No sabía que había Otro triángulo Boludo Yo siempre conocí El de las bermudas Unas antiguas leyendas japonesas Este mar Es un lugar Donde el tiempo Se encuentra detenido Es uno de los 12 Vórtices viles del mundo Por cierto Los vórtices viles Del océano Son 12 supuestos lugares En el mundo Donde suceden Desapariciones inexplicables En este lugar Se dice que los aviones Caen del cielo Como pájaros Y grandes depósitos De metano Causan explosiones de gas También es donde Estados Unidos Misteriosamente Perdió más de 20 submarinos Durante la segunda guerra mundial Y barcos que eran Dos veces más grandes Que el Titanic La desaparición Del navegante Isidoro Arias ¿Y este quién es? Al estar investigando Uno de los casos Que más me impactó Fue la extraña desaparición De Isidoro Arias Isidoro Arias Era un malagueño De 52 años Que partió De Benalmádena Málaga España En octubre de 2001 Para dar la vuelta Al mundo en solitario A bordo de su velero isleño Bueno, igual se fue En solitario A dar la vuelta al mundo En un velero, flaco Disculpame que te diga Pero el medio del mar Es mucho más salvaje De lo que soportaría Un velero Me parece a mí, ¿no? Creo, digo Casi lo había conseguido Y volvía ya a España Cuando En marzo de 2003 Dejó de responder A las llamadas telefónicas De su familia Por lo que Un equipo de navegantes Fue a su rescate Pero cuando encontraron Su bote Se dieron cuenta De que el único tripulante Había desaparecido Sin dejar rastro No, encontraron Su bote encima Lo más turbio Y perturbador Fue que en sus últimas Comunicaciones Afirmó ver extraños seres Que subían a bordo De su embarcación Pero ¿De qué seres se trataba? ¿Sabes lo que le pasó Para mí? Se volvió loco, amigo Literalmente El problema fue Que fue solo Al viaje Y tanta soledad Recorriendo el mar Que el mar Literalmente es el lugar Más solo Para un humano Es como que Se terminó volviendo loco, ¿no? Siento como que La soledad del mar Lo consumió Y se volvió loco Y empezó a ver Cosas esquizofrénicas Boludo, literal Sea cierto o no Mucho se dijo Sobre esto En la prensa De aquellos años E incluso se habló De que podría haber Contraído malaria Y éste estuviese Ya en fase muy avanzada Haciéndole ver Cosas que no eran reales Sí, sí Algo así le pasó Para mí 100% El camino de Vinmini Muchos aseguran Que de hecho Se trata de un camino Hacia la Atlántida Se encuentra A 10 metros De profundidad En un área cercana A la isla Vinmini A 80 kilómetros Al este de Miami Fue descubierto Por el buceador Mansón Valentín En el año De 1969 Existen muchas teorías En cuanto a su origen Y función Algunas dicen Que se trata Simplemente De formaciones naturales Mientras otros Afirman Que se trata De un camino A la legendaria Atlántida O incluso Que es una construcción Realizada por seres De otro planeta Qué raro amigo, ¿no? Macropina microstoma ¿Eh? Se trata del animal Más terrorífico Del océano Ah Conocido también Como pez cabeza transparente O pez duende Es reconocible Por su cabeza transparente En oposición A la opacidad Del resto del cuerpo Y vive entre los 600 y 800 metros De profundidad Los dos orificios Oscuros Sobre la boca Son sus conductos olfativos Mientras que los ojos Pensé que eran los ojos Son las dos esferas De color verde Que se ven en el interior Del cráneo transparente Dispone de unos ojos tubulares Muy sensibles a la luz Este hecho le permite Ampliar el limitado campo De visión propio De los ojos tubulares Y fijarse en potenciales Presas o enfocar Hacia adelante Para ver lo que está comiendo Pero para poder moverlos En todas direcciones Se necesita que el cráneo Sea transparente Siendo esta su peculiar Característica Claro, claro O sea, el bicho Se ha desarrollado a tal punto Que hizo que su cráneo Sea transparente Para que sus ojos Que están dentro Puedan ver en más direcciones No, boludo Tremendo, ¿no? Se parece a Cody Boludo, no me parezco en nada No tiene nada de parecido A mí ese bicho Nada, literalmente Ni un poco de parecido Mi cabeza no es transparente Tampoco Ambos ojos pueden rotar Literalmente Dentro del cráneo Y permiten al pez Observar lo que sucede Por encima de él De frente y a ambos lados No, mirá la evolución, ¿eh? El lago Vostok A ver Se trata de un lago Situado bajo la superficie De la Antártida Pero que sin embargo No está congelado Y en cuyas aguas Podrían habitar microorganismos Como bacterias y algas De los que Pese a las investigaciones Se sabe poco Mirá vos, boludo Se piensa que el lago Quedó cubierto y sellado Por el hielo Hace unos 15 millones de años Por lo que el agua Que contiene es muy antigua Y desde entonces Su ecosistema Ha evolucionado Aislada e independiente De la vida del resto del planeta Amigo, me parece increíble Es como un mini mundo Que evolucionó De una manera diferente Al resto del planeta Porque quedó congelado No, no Literalmente Es lo que pasó con Futurama Pero en un lago En la vida real Increíble Hay diferentes opiniones En cuanto a que clase De organismos Podría existir En ese ambiente extraño Incluso hay quienes Teorizan que podrían Habitar animales prehistóricos Y otros dicen Que pueden habitar Microorganismos Como virus y bacterias Con propiedades Nunca antes vistas Y que podrían ocasionar Pandemias y enfermedades Desconocidas Si llegasen a liberarse A la superficie Y encima tampoco Podés investigarlo, ¿no? O sea, es muy difícil De investigar El ningen Se trata de una criatura Colosal que fue vista Por los pescadores Del Pacífico En la década De 1990 Pescadores profesionales Estaban sorprendidos Por el tamaño De este monstruo Y aún más sorprendidos Por la forma Claramente humanoide De esta bestia Pero para... Según los informes El ningen Es una criatura Que mide entre 18 Y 27 metros de largo Y es descrita Como una gigantesca Criatura parecida A una ballena Con una piel suave Forma pálida Y con una cabeza Un torso Y los apéndices De un ser humano Este también se parece a mí El barco fantasma Mary Celeste Es uno de los casos Que sigue siendo Uno de los mayores misterios Sin resolver del marco No voy a leer el chándin Pedro, no le voy a más Básicamente nos cuenta Que se trataba De una embarcación comercial Que zarpó El 7 de noviembre De 1872 De la ciudad de Nueva York Con más de 1700 barriles De alcohol Hacia Génova Italia Pero misteriosamente Un mes más tarde Fue encontrado Flotando a la deriva En medio del estrecho De Gibraltar Al momento que lo encontraron Descubrieron Que tanto el capitán Del navío Benjamin Briggs Así como su tripulación Habían desaparecido Misteriosamente No había signos De ataques Y toda la carga Del barco Aún estaba a bordo Pero su único Bote salvavidas Estaba desaparecido Tampoco había pruebas De que una explosión Provocada por vapores De alcohol Hubiera sido La causa del abandono Nunca se encontró El rastro del capitán Benjamin Briggs Ni de los demás tripulantes Que les pasó amigo O sea para mi Es fácil Decir de nuevo lo mismo De que puede ser Una enfermedad Y para mi Es la teoría más acertada Lo que pasa es que Les pasó a todos Los tripulantes Y nadie pudo dar Ningún tipo de señal Ni dejar algún tipo De aviso en el barco Ni nada O sea Todos decidieron Subirse juntos Al único barco Salvavidas que había Y murieron todos En el medio del mar Y no los encontraron nunca ¿Me entendés lo que digo? Es como demasiada La coincidencia Pero para mi Tiene que ser una enfermedad Que los haya hecho Volverse locos Algo así El Tulu El Tujulu En el 2019 Un fósil de una criatura Muy extraña Fue encontrado En Herefordshire Reino Unido Se estima que tienen Les gustó estar lejos De las esposas Y saltaron al bote En el mar Y se quedaron en una isla La buena vida 230 millones de años De los que se quedaron en una isla Y se quedaron en una isla Y se quedaron en una isla Y se quedaron en una isla Lo que hizo pensar Que se trataba De hecho Del Tulu Una criatura mitológica Del tamaño de una montaña Que habita en las profundidades Pero a diferencia De que este apenas Era del tamaño De una araña Sin embargo Los científicos Decidieron nombrar A la criatura Como Soyacina Tulu Y que de hecho Es un pariente De los invertebrados Conocidos como Pepinos de mar Y bueno Si han llegado hasta aquí Quisiera darles las gracias Por ver mi contenido Pedazo de iceberg Pero pedazo de iceberg Amigo Tremendo iceberg Boludo What the fuck No me encantó Buenardo Aplausos por favor Para el iceberg Del señor Germán CGB Y para mí Que lo vi de una manera Muy épica Aplausos para mí Especialmente para mí Gracias por todos Los aplausos amigos Les agradezco un montón Los aplausos que me están dando Los quiero mucho Muchísimas gracias